hola chicas como están les traigo otro video en colaboración con una chica de celo en colores neutros espero les guste y que sea de su grado voy a empezar ok voy a empezar poniendo lo que es mi prebase en mis ojos en el lado del párpado en todo en todo esto en todo mi ojo acá arriba y voy a ponerla también en el otro lado ok de mi pareta voy a utilizar lo que son los colores blanquitos este 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 color huesito voy a estar utilizando también este colorcito que le tira como un color mostaza algo así y pues el toque espero y les guste y pues no sé si será un color realmente como les dijera neutral pero estoy aprendiendo como ustedes saben ok y espero sea de su agrado ok voy a empezar poniendo lo que es ese color en esta parte de acá de los dos ojos voy a estar poniendo un cafecito en esta parte de mi de la cuenca del ojo voy a poner con otra brochita voy a poner mi este es un color mostazita y lo voy a poner por el lado de acá arriba así y con la misma brochecita y ese color voy a tratar de difuminar mis colores para que se unan así así luego lo mismo vamos a hacer con el otro ojo también espero y se aprecien bien los colores porque este día está bastante nublado está lloviendo así que espero ustedes puedan apreciar bien los colores así y también en lo que es en la parte de abajo y voy a estar poniendo un color café voy a estar poniendo un color café en la parte de abajo también se prende el color café pegado a nuestras pestañas con otra brochecita con otra brocha también vamos a estar en bueno voy a estar utilizando esta brochecita y es con la que voy a estar poniendo un color claro y es con la que voy a estar poniendo un color claro por la parte de arriba para que nos de para que nos ilumine o nos de forma a nuestras a nuestras cejas y la brocha de difuminar vamos a tratar de volver a poner nuestro color mostacita en la parte de acá arriba así suave lo mismo con el otro lado lo mismo con el otro lado si y para delinear voy a estar usando este delineador en líquido que es de ELF también luego de haber pasado nuestro alineador por la parte de adentro también voy a estar poniendo lo que es lápiz negro voy a estar poniendo un poquito de lápiz café por el lado de acá nada más un poquito así voy a poner lo que es un poquito de lápiz blanco por la parte de abajo poner solamente llegando hasta donde no hemos llegado el lápiz y donde no llegamos al negro o no pusimos negro ok puse mi delineador luego estoy poniendo lo que es puse aquí un poquito de lápiz café también por el lado de acá abajo que lo llegué hasta la mitad igual del otro ojo y puse un poquito de lo que es mi lápiz blanco en esta parte de acá y en esta parte de acá encima del lápiz blanco lo que voy a hacer es poner un color que sea un poquito más encendido voy a poner el color este de mi cabela no se si han escuchado esas esos colores de ustedes esas sombras son estas así de mi cabela son es un polvito son polvito si son polvito y lo voy a estar poniendo con un poquito de agua con un poquito de mi brocha mojada voy a humedecer un poquito mi brocha y voy a estarlo y voy a estarlo poniendo en esa parte de allá de acá abajo y lo llevaré siempre hasta la mitad y lo llevaré siempre hasta por la mitad a ver ... me voy a dejar que tengo una brazo que me quede a dejar de poner en esa parte de toda la parte de aquí ala olvida un poquito, para que no quede tan, no nos vaya a quedar tan grumoso esa parte de allá, esta parte de aquí arriba, pues puse este color en rojito, es un rojito, lo puse mojando mi brochita con agua, y pues como les dije, puse también otro poquito de lo que es la sombrita que había puesto al principio, que es color huesito, y pues ahora pasaré a poner mis pestañas. Ok chicas, luego de haber puesto mis pestañas, voy a poner lo que es mi máscara por debajo ok, luego de haber puesto mis pestañas, y puesto mi máscara en mis pestañas, también de abajo, voy a poner, voy a hacer mi contorno, también. ok. Ok. Y también voy a estar poniendo un color en mis labios. Para este look quiero un color bastante encendido. Y puse este color, solo le di mis labios. Solo le di una pasada por el lado de arriba y luego con mi dedo me lo regué. Y chicas, esto quedó así. Y esta es en colaboración con Paola en la caja de abajo de información. Pondré lo que es el canal de Paola y el canal de las otras chicas que están en nuestro grupo de celos también. Que esta fue en colaboración con ellas, hacer un look en colores neutrales y con una chispa de color. Pues puse mi chispa de color, fue en la parte de acá y en mis labios. Eso fue todo. ¡Suscríbete al canal!